Oye, Bello, ¿cómo tú estás? ¿Tú estás ciego o qué? Tú no ves que estoy más bueno que nunca. Mírame el perfil, pecho, brazo, pa' que tú me lo preguntes. Oye, Bello, ¿qué pasó? ¿Tú estás ciego o qué? Tú no ves que estoy más bueno que nunca. Tengo todo el volteo y a ti, a tu amiga, me la tengo donta. La guía le dice que yo estoy bueno. Dice que me quiere aunque yo sea ajeno. Ella me dice que yo soy su macho. Y que por más su novio ella le importa los cachos. ¿Qué le pasa a ella? Como ella va a preguntar eso, que cuando prueban la carne se quieren comer hasta el hueso. ¿Por eso? Hey, morena, ven dame un beso y verás que con mi lengua boje se derrita el queso. Siempre con mi perfil limpiecito. Quiero bolita en la cara pa' que me puedas de un buen besito. ¿Rico? Un par de puchos pa'l pechito. ¡Ey! Dice y trice y listo. ¡Sí! El esqueleto reventó bocina. La champioli reventó bocina. La champioli reventó bocina. Pandillero reventó bocina. Pantene reventó bocina. Estoy haciendo dinero reventó bocina. No turno con cheno reventó bocina. El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, reventó bocina. Llamo el reventó bocina. Señor oficial reventó bocina. Colacele, 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 colacele. Barney, Barney, reventó bocina. Bra. Damasta. Bueno, mmm, mmm, que lo que, que lo que. Faridín en el mar. Y yo te vine a proceder. ¿En dónde el Tom? Wolani. Ella es una chica fina que todos los fines ella se activa. Ella paga lo suyo, siempre anda en comitiva. Tú la ves riquita, siempre anda apetadita en faldita. De la tropa siempre es la más riquita. Se activa con un traje Samsung. Todos los manes en el danzar quieren darle el don. La maldita canción te saca esta versión. Mami, cómo te lo fue, voy a romper de pantalón. Pum, pum, ponte en la pared. Pum, 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 ponte en la pared. Pum, pum, ponte en la pared. Como tú me loco, lo que yo te voy a proceder. Pum, pum, ponte en la pared. Pum, pum, ponte en la pared. Pum, pum, ponte en la pared. Como tú me loco, lo que yo te voy a proceder. Damasta. Yo la vi. Alpa Studio Plus. Yo la tengo. Well, this is original to all. M4. This music. I am one. Yo la vi. Yo la vi. Tu eres la que está rodando en el ping por ahí. Le mandaste al pollo una foto bien sweet. Y el hijo es pum, lo le hizo un link. Yo la vi. Yo la vi. Tu eres la que está rodando en WhatsApp por ahí. Le mandaste al pollo una foto bien sweet. Y el hijo es pum, lo le hizo un link. Damasta. Rompe como racataca. Menea como racataca. Como una racataca. Devolución del área. Báilalo mamita como racataca. Sácame la lengua y levanta la pata. Hey. Demencia. Baila como una de menta. Alójate. Báilalo mamita como racataca. Sácame la lengua y levanta la pata. Raca, 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 taca, taca, taca. Ese es el baile que está de moda. Súbete en la mesa si no en la bocina. Y baila como una maikina. Sabarre. Raca, taca, raca, taca, taca. Menea duro esa larga. Oye mami. Menea duro esa larga.